¿Qué es la economía latinoamericana? Estos festivales que están creando un nuevo modelo para la comunidad, al igual que espacios que celebran su herencia africana. Esta nueva generación de afrolatina se unió en un panel moderado por Shirley Velasquez, editora digital ejecutiva de Chica. El panel incluyó a las autoras Sulmar Zubraum y Elena Romero, las emprendedoras Noel Santos, dueña de la librería de Lit Bar en el Bronx de Nueva York, y Mayel Caprado, fundadora del Afro Latino Festival, y la documentalista Omilania Larcón. He aprendido a soñar, a tomar acción en los proyectos que van a tener un impacto en la comunidad, dijo Prado, quien celebrará el Afro Latino Festival en Nueva York en julio. He aprendido a tomar ese primer paso y confiar en que la comunidad va a acercarse, que va a tener un impacto positivo. Las cinco mujeres discutieron cómo se originaron sus respectivos proyectos, cómo sus experiencias han inspirado su trabajo dentro de la comunidad afrolatina y cuáles han sido las lecciones más importantes que han obtenido a través de su labor comunitaria y académica. La lección más importante es que todos debemos apreciar lo que nos hace únicos, dijo Arthur Brown, autora del libro Pelo Malo no existe, mira la conversación aquí y participa en nuestra encuesta para ayudarnos a conocer más sobre la comunidad afrolatina. ¡Gracias!